¿Listos? Cámara, acción. Pancho en acción. Thank you. Yeah, Pancho. ¿Nos vas a decir hoy la verdad de la vida? ¿Sí? Oh, eso es muy importante. Todos queremos saber por qué es eso que tú estabas explicando en otro idioma. ¿Por qué, Pancho? Dímelo todo de una vez. ¿Sale? ¡Ay, tan bonito, Pancho! Oye, Pancho. Dinos, ¿cómo es que has aprendido tantas cosas? ¿Cuáles son tus libros favoritos? ¿Eh, Pancho? Dime, hermoso. Dime. ¿Ok? Llama a Daniela. ¡Daniela! Dile, Daniela. Oye, ¿sí sabes decir mi nombre? ¡Gina! ¡Gina! Dime, Pancho. ¿No nos vas a decir nada? ¿Ya ves? ¿Cómo eres? ¿Cómo eres?